para alucinar con 31 datos sobre la venganza de los Sith, la película en donde Anakin descubre que su verdadero amor es Palpatine y no Padme. La escena de introducción es simplemente insuperable. Es primera vez en la historia del cine que vemos una batalla en el espacio tan grande y con tantos detalles, solo mira la cantidad de naves. Ya regresaré a hablar de la batalla, pero también hay que mencionar que se introduce por primera vez el crucero clase Benator, que es el antecesor de los destructores en la siguiente trilogía. Ver a dos naves Jedi pasar por encima del crucero y caer en plena guerra en el planeta Coruscant es una locura, dime que otra peli de Star Wars es más emocionante que esta. Es que hasta mira al soldado clon que queda flotando en el espacio cuando su nave es destruida. Y este símbolo que llevan los cruceros, representa a la flota que lideran Obi-Wan y Anakin, el cual se lo ganaron por ser los Jedi con los huevos más grandes de la guerra. Cada mitad del círculo representa a uno de los Jedi, y también me parece que es un pequeño detalle que le da más significado a la fuerte amistad que han desarrollado durante estos años de guerra. Ya que esta película empieza tres años después del ataque de los clones, y Anakin ahora tiene una cicatriz que representa que ha dejado de ser un niño. Pero no es el único Jedi al que le cambió la cara, nada más mira lo que la guerra le hizo al pobre Kid Fisto. Y cuando Anakin dice, es una referencia a Han Solo en Una Nueva Esperanza. Y después que R2 le rompe la madre a este droide, Obi-Wan también repite otra frase conocida. La que usó en la introducción del episodio 1. Si viste el video de curiosidades que hice sobre esa película, recordarás que mencioné que frases como esa se repiten porque se usan como notas que componen la obra de Star Wars como un todo. Pero lo que no dice, es que el nombre técnico es leitmotiv, una palabra de origen alemán que se usa con los temas que se repiten en obras musicales, literarias y cinematográficas. Y esto es solo una de las cosas que forma parte del estilo de George Lucas para escribir sus historias, pero por otra parte, la repetición también está relacionada con la composición de anillos o estructura quiástica, el cual es un recurso literario que expliqué en el video de curiosidades del ataque de los clones. Y ahora que aprendiste una palabra elegante, podrás destacar tu refinado conocimiento con esa persona especial para ti, y no morirás solo en un asilo de ancianos. Así que si me quieres agradecer solo recuerda que allí abajo está el botón para suscribirte. El leitmotiv también es muy usado por John Williams en la música de Star Wars, uno de los mejores ejemplos lo tenemos con la marcha imperial. Este tema se usó durante toda la trilogía de precuelas. Y se usa varias veces en esta peli para representar el camino de Anakin para convertirse en Darth Vader. Bienvenido Lord Vader, te has esperado. También lo podemos oír en el tema Battle of the Heroes, el tema del duelo entre Anakin y Obi-Wan. En donde también se repiten algunas notas del tema de la fuerza, para representar el conflicto entre el bien y el mal. Y durante el inicio del duelo entre Yoda y Palpatine. La confianza en tu nuevo aprendizaje me ha desplazado, tal vez. Como es tu confianza en el lado oscuro de la fuerza. Luego se repiten algunas notas y una versión del coro de duelo de los destinos. Es que si no se te eriza la piel no sé qué haces viendo este video. Aquí vemos que Anakin decide dar vueltas en su nave. Ya que es algo que le ha parecido un buen truco desde niño. Y darle vueltas al sable, también se convirtió en su propio movimiento característico. Un movimiento que viene del Kung Fu chino con la espada, llamado la flor inversa. Y es uno de los movimientos fundamentales de rotación en esa disciplina. Aunque muchos creen que Hayden creó el movimiento por sí mismo por lo que dijo Ewan McGregor en esta entrevista. Hayden desarrolló uno que es un movimiento detrás y luego del frente. Pero la verdadera historia es que Hayden se lo vio a hacer a uno de los dobles durante el rodaje del episodio 2 y decidió practicarlo. Y como era tan bueno, decidieron usar el movimiento en el rodaje. Así que de cierto modo, sí es cierto que le debemos el movimiento característico de Anakin a Hayden. Esta película está llena de las frases más icónicas de Star Wars. Y no te olvides de esa frase, ya que es hora de aclarar de una vez por todas las verdaderas intenciones de Palpatine al dejarse secuestrar por el general Gribus. En el canon de George Lucas, la trampa es para Anakin y para el Conde Dooku. En la novela de la venganza de los Sith el plan entre el Conde y Palpatine es convertir a Anakin en aprendiz, ya que Palpatine había convencido al Conde de crear una nueva institución de usuarios de la Fuerza. Y para eso, el Conde debía matar a Obi-Wan y dejarse ser capturado por Anakin, para que durante su juicio pudiera entregar la ubicación del general Gribus al Senado, culpándolo de todos los crímenes de guerra, lo que le daría su libertad. Sin embargo, todo eso era una mentira, ya que Palpatine no tenía intenciones de dejar vivo al Conde Dooku. Y ya sé que muchos deben estar pensando, ¿y qué pasó con la regla de dos de los Sith? Recordemos que luego Palpatine creó a los inquisidores, y que el Conde Dooku tenía permitido tener a Azag Ben III como aprendiz. Así que esa nueva institución no tenía que ser una academia Sith como la que existió miles de años antes. Y al final, Palpatine iba a reemplazar la regla de dos con la regla de uno, que era simplemente, él, como emperador por toda la eternidad, con muchos seguidores que solo serían considerados herramientas. Pero ese tema merece un video completo en algún momento. El punto es que Dooku le creyó a Palpatine. Y por otro lado, en la versión con comentarios de la película, George Lucas aclara que desde un principio, Palpatine solo quería que Anakin matara al Conde, para demostrar que ya estaba listo para ser convertido en su aprendiz. La fuerza es intensa en ti. Al inicio de la escena, cuando Palpatine gira la silla lentamente, es una referencia a su aparición frente a Luke y Darth Vader en El Retorno del Jedi. Y al igual que en esa película, su plan es tentar al joven que desea como aprendiz con matar a su antiguo aprendiz, mientras que su antiguo aprendiz cree que los tres pueden tener un final feliz. Y luego, cuando Anakin se niega a abandonar a Obi-Wan, diciendo que su destino será el mismo que el nuestro, redice el destino de todos los presentes, ya que todos mueren a mano de Anakin. Obi-Wan por su sable, Palpatine cuando es tirado al vacío, y hasta el mismo muere porque se sacrificó por Luke, y todos mueren en una estrella de la muerte. La increíble batalla espacial, está inspirada en las batallas entre buques de guerra de las películas de piratas. Y aquí, los encargados de efectos visuales agregaron un fregadero como una broma interna. Gribus fue creado con la idea de ser un alien con cuerpo de androide como una referencia a lo que Anakin se convertirá al final de la película. ¡Hola ahí! ¡General Kenobi! Y cuando dice que fue entrenado en las artes Jedi por el Conde Dooku, hay un dato muy interesante del cómic de Legends Star Wars, Bicheneris de As of Revolution de 2005. Y es que el Conde Dooku le hizo una transfusión de la sangre del maestro Jedi Saifo Dias, que tenía un alto recuento de midichlorianos, sin embargo, esto no quiere decir que pueda usar la fuerza. Solo fue un experimento para intentar mejorar su conexión con la fuerza para que fuese suficiente para mejorar su habilidad en el entrenamiento con el sable de luz. La tos de Gribus es un efecto de sonido que se grabó usando la tos de George Lucas, una tos que desarrolló durante la producción de la película. Y uno de los detalles más graciosos de la peli es ver a los droides en el fondo haciendo gestos como este. Hasta el mismo R2 le mete la pata a este droide para que se caiga. Y luego de la increíble escena del descenso de la mano invisible, vemos un cambio del halcón milenario en el planeta Coruscant. Y cuando vemos que Anakin se encuentra con Padme detrás de esta columna, y ella le revela que está embarazada, ¡Estoy embarazada! ¡Traidora! Iniciará una secuencia de escenas en donde la sombra encima de Anakin se volverá cada vez más oscura mientras avanza la película, hasta que por fin, se convierte en Darth Vader. Y no solo eso, ya que el juego con las sombras lo podemos ver en muchas escenas, en la mayoría la cara de Anakin solo tiene sombra en la mitad del rostro, lo que hace alusión al conflicto entre ambos lados de la fuerza. Y es en los momentos más decisivos para su transición al lado oscuro en donde las sombras lo cubren casi por completo. Ahora pasamos a una de las escenas más importantes de la película. Estás en el consejo, pero no te otorgamos el rango de maestro. ¿Qué? ¿Dónde estabas? Fotografía en ardillas, despedido. ¿Cómo pueden hacer esto? Es inaudito. Es injusto. ¿Cómo puedo estar en el consejo y no ser maestro? ¿En serio? ¿Pagarte por estar ahí? ¡Lárgate! Perdone, maestro. Y en la escena podemos ver que el cielo está pintado con muchas nubes y colores grises, lo que es una alusión a que ha iniciado el conflicto en la mente de nuestro protagonista. Joder, esto sí es cine. Cuando los tres maestros más poderosos del consejo Jedi se reúnen en secreto, Yoda se frota la cabeza y ese gesto es una referencia a la película Los Siete Samuráis, en donde el líder se rapa la cabeza para salvar a un niño en peligro haciéndose pasar por un monje y pasa el resto de la película frotando su cabeza. Y el pequeño gesto es solo un homenaje a su director, Akira Kurosawa, cuyas películas han sido inspiración para George Lucas desde el episodio 4. Esta escena, siempre me había confundido por las burbujas que vemos en el fondo, siempre pensé que eran hologramas, y si te ha pasado lo mismo por fin sabrás la verdad. Son burbujas de agua sostenidas por un campo de gravedad, y las sombras que vemos nadar, son los bailarines Mon Calamari, de la misma especie que el almirante Akba. Y aquí tenemos el cambio de George Lucas, con dos de sus hijas. Una de ellas está hablando con su novio de la vida real. Y después tenemos el cambio del hijo de George Lucas, el joven Jedi que el senador Organa ve morir, quien también apareció en la escena de la biblioteca en el episodio 2. En la oficina de Palpatine, hay demasiados artefactos Sith. Ya vimos las estatuas de los cuatro sabios de Dorothy en el video anterior, pero aquí también tenemos a las urnas espirituales, que de una manera enfermiza y perturbadora, contienen los restos de Darth Plagueis. Y afuera de su oficina, tenemos este bajo relieve de la Gran Guerra Hiperespacial. Se dice que representaba una feroz batalla entre los seguidores del lado luminoso y del lado oscuro, junto a las distintas bestias de guerra. Los Jedi creían que era un gesto de respeto hacia la orden, pero en realidad, era una declaración de la creencia de superioridad de Palpatine como Sith. Por cierto, habías notado que esta escena en donde Anakin traiciona al maestro Windu es un reflejo de su redención en el regreso del Jedi. Aquí Windu está siendo atacado por Palpatine con rayos de la fuerza y luego de considerarlo un poco, Anakin traiciona a Windu, lo que lo convierte en Darth Vader. Y en el regreso del Jedi, Luke está siendo atacado por Palpatine con rayos de la fuerza y luego de considerarlo un poco, Darth Vader traiciona a Palpatine, lo que lo regresa a ser Anakin. Y en ambos casos, el traicionado muere cayendo desde una gran altura. Y cuando Palpatine salta a asesinar a los Jedi, escuchamos un grito tenebroso. ¿Pero sabías que ese grito es un poder de los Sith? Se llama el grito de la fuerza, ya sé que el nombre es muy original, pero es una habilidad aterradora, ya que afecta a los oponentes mental y físicamente, causando una gran aturdición. Y al final de la película vemos a Darth Vader usar este poder de manera involuntaria. En algunos frames, Palpatine aparece usando el sable de luz de Anakin. Esto es porque en la primera versión de la escena, él no usaba su propio sable de luz, ya que Anakin ya estaba en la sala del canciller antes de que llegaran los Jedi. Y Palpatine usaría la fuerza para tomar el sable de Anakin para enfrentarse a los Jedi. Desde que tengo memoria ha existido el debate sobre si la cara deforme de Palpatine fue culpa de Mace Windu o si ese era su verdadero rostro. La respuesta oficial en las novelas de Legends, la venganza de los Sith y Dark Lord, The Rise of Darth Vader, es que el emperador quedó deforme porque Mace Windu logró reflejar los rayos de regreso al Señor Oscuro. Algo que solo fue posible gracias al Vaapath. Su forma especial con el sable de luz que él mismo redescubrió durante su juventud. Una forma en la que puede usar sus emociones libremente, sin ser consumido por el lado oscuro, ya que usaba su sentido de justicia por el bien de la república, para mantenerse en el lado luminoso. Y si no fuera porque Anakin intervino, Mace Windu hubiese ganado la batalla derrotando al Lord Seth. George decidió el día del rodaje que quería hacer Thomas en primer plano, y que era mejor usar a los actores y no a los dobles. Ian McDermott no tiene tanta experiencia con este tipo de escenas, aún así, él y Samuel Jackson tuvieron que aprender todos los movimientos sobre la marcha. Comandante Goni, ha llegado el momento, ejecute de la orden sesenta y seis. Entendido, Midu. Maestro Skywalker, son demasiados, ¿qué vamos a hacer ahora? Sus necesidades no son problema mío. Y algo para cagarse de risa es que la reacción del niño rubio es genuina, ya que cuando Hedden Crestensen entró a la sala, le pegó un grito para asustarlo, y el niño reaccionó naturalmente. La masacre de los Jedi, o la Orden 66, en donde los Jedi son asesinados simultáneamente en toda la galaxia, se asemeja al evento histórico de la vida real del viernes 13, el día en que el Papa acusó a la orden de los caballeros templarios de ser idólatras, anticristianos, herejes, y de muchas cosas más, sin prueba alguna, y dictó que todos debían ser inmediatamente exterminados. La sentencia fue aceptada por todos los reyes cristianos de la época, y dio inicio a la persecución sistemática de la orden templaria. Y la orden 66, también es una referencia a la orden ejecutiva 9066 de la vida real, ejecutada el 19 de febrero de 1942 por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Luego del ataque a Pearl Harbor por parte de las fuerzas japonesas, esta orden ejecutiva encerró a más de 100.000 migrantes japoneses que vivían en la costa oeste en campamentos de reclusión, por supuesta sospecha de traición a los Estados Unidos. La secuencia de asesinatos de los Jedi, y de los separatistas, mientras que Palpatine es nombrado emperador, está inspirada en la escena del bautizo del padrino, en donde el protagonista ordena el asesinato de los jefes de las familias criminales para obtener todo el poder. Y cuando Anakin llega al planeta Mustafar, le dice al pobre de R2 que se quede con la nave. Y curiosamente, el droide nunca vuelve a aceptar esa orden de quedarse en la nave durante las películas originales, cada vez que Luke se lo pide. Aquí Padme tiene un gancho en la cabeza que se asemeja al símbolo que usará la alianza rebelde. Y esto es porque de hecho ella es una de las fundadoras del grupo que luego se convertirá en la alianza rebelde liderada por Mon Mothma. Y así muere la libertad. Con un fuerte aplauso. Cuando Obi-Wan y Yoda descubren el horror de la traición de Anakin en el Templo Jedi, y ven la cinta de seguridad, tenemos un cambio de Nick Gellar, el coordinador principal de lucha con sables de luz y especialista en todas las películas de esta trilogía. Que interpreta a Sian Raleigh, el maestro de batalla y jefe de seguridad del Templo Jedi. Y más tarde cuando Padme encuentra a Anakin en el planeta Mustafar. Anakin le dice las mismas palabras que le dijo a Luke en el Imperio Contraataca. El nombre del planeta Mustafar es similar a la palabra árabe Mustafa, que se traduce como el elegido. Y desde que descubrí su significado me ha parecido un guiño a que este momento es inevitable como parte del camino de Anakin para traer el balance a la fuerza. Darth Vader no iba a tener ojos de Sith en ningún momento de la película. Pero ese cambio se lo debemos al actor Hayden Christensen, quien insistió a George Lucas que en algún momento a Anakin le deberían cambiar los ojos, pero George se oponía a este cambio durante la producción. Luego, George Lucas aclara en la versión con comentarios que durante todo el duelo Anakin todavía no tiene ojos de Sith porque todavía hay conflicto en él. Es solo cuando pierde que es completamente consumido por el lado oscuro, y por eso sus ojos cambian de color en ese momento. Y mientras tanto, en el duelo entre Yoda y Palpatine, vemos a Palpatine destruir la sala del Senado, lo que representa la caída total de la democracia y de la república. Y algo curioso, es que hay otra versión de este duelo en donde Yoda gana y Palpatine escapa. Esta peli tiene cuatro duelos increíbles, pero obviamente el duelo entre Obi-Wan y Anakin es el mejor de cualquier película de Star Wars. Ewan McGregor y Hayden Christensen entrenaron durante dos meses, sin contar los meses que entrenaron para hacer la película anterior. Y como resultado de su práctica, la velocidad a la que Kenobi y Anakin se enfrentan en el duelo es la velocidad a la que se filmó, no fue acelerada digitalmente. Las imágenes de la erupción volcánica de Mustafar son imágenes reales del Monte Etna en Italia, que estaba en erupción en el momento de la producción, y corrieron a grabar. Y si pausamos en este momento, vemos que Obi-Wan aparece sosteniendo el sable de luz de Anakin, y se debe a que hay una escena eliminada en donde Obi-Wan desarma a Anakin, toma su sable con la fuerza, y usa Harcay. Luego Anakin lo distrae, y le quita el sable de luz de la mano. A mi me parece una secuencia forzada, si la gente ya se quejó de que se vea la que era demasiada coreografía, se imaginan lo que hubieran dicho si esto llegaba a la pantalla. Mucha gente se pregunta por qué Obi-Wan siempre está retrocediendo, y hay dos respuestas para eso. Primero, Anakin es demasiado poderoso en este momento, y lo único que Kenobi puede hacer es defenderse. Y el resto se le debe a su experiencia, la cual vemos evolucionar desde el episodio 1, en donde usaba la forma 4 con el sable de luz, llamada Ataru, y que le había enseñado su maestro Qui-Gon Jin. Luego, decidió entrenar el estilo defensivo de la forma 3, llamada Soresu, para eliminar las debilidades de la forma 4 que casi le hacen perder el duelo contra Darth Maul. Y lo último es su paciencia, ya que cada vez que perdía contra algún oponente se volvía más cauteloso, es por eso que cuando enfrenta a Gribus no lo ataca directamente, y usa sus debilidades en su contra. Él sabía que Gribus tendría que pelear contra el mano a mano debido a su orgullo de guerrero, y eso le daría tiempo a los clones de atacar. Aunque con Gribus terminó haciendo el movimiento más estúpido de toda la saga. Así que usó toda esa experiencia para asegurar su victoria, retrocediendo y saltando a situaciones en las que Anakin perdía la ventaja de su inmenso poder. Lo que finalmente, lo llevó al terreno alto, el cual según cazadores de mitos no hace ninguna diferencia. Pero aquí solamente funcionó porque Anakin intentó humillar a su maestro, ya que él sabía que su maestro usó una acrobacia similar para derrotar a Darth Maul. Pero a diferencia de Maul quien estaba consumido en su propia vanidad y arrogancia, Kenobi tenía claro lo que iba a hacer para defenderse. La única crítica que le tengo a esta película es no sacar la versión extendida y que ya debería remasterizar los efectos visuales. Y aunque esta película termina rodeada de tristeza, también terminamos con una suave esperanza gracias a los hijos de Anakin y Padme. Y algo que me parece muy conmovedor, es que hayan conectado las últimas palabras de Padme con las primeras palabras de Leia en la película Rogue One. Y mientras está en su lecho de muerte, los droides le colocan el traje a Darth Vader y los latidos del corazón de Anakin se detienen justo cuando la máscara se cierra, y luego regresan junto a la respiración característica del personaje. Lo que simboliza que Anakin ha muerto y ha nacido Darth Vader. Cuando llego al final de esta trilogía, luego de haber hecho estos tres videos de las precuelas, solo me queda mucho cariño por ellas, que me han acompañado desde la infancia joven hasta la infancia adulta. Y aunque no son perfectas, como este error de coreografía, cuando Kenobi patea a Anakin, pero este ni siquiera estaba corriendo hacia él. Esos efectos se volvieron parte del aprecio que también les tengo y nunca arruinarán la experiencia de ver las películas. Y ya hablando de manera general sobre la trilogía de precuelas. No se puede negar que las películas nos dejaron muchos momentos épicos que nunca olvidaremos, no como mucho del contenido que ha salido después de la venta de Lucasfilm, el cual ya no recordamos. No volveremos a ver por segunda vez, y otro que quisiéramos olvidar. Espero que hayas aprendido algo nuevo con este video y si compartes mis sentimientos o por lo menos te reíste de algo, por favor, suscríbete.